... Seguimos con el diario del lunes, vamos a hablar de política y de un proyecto que levantó mucho polvareda en la legislatura unicameral. Estamos hablando de un proyecto que establecía alguna suerte de cepo, ¿vale la palabra? Como para tratar proyectos sobre tablas. Sí, exactamente. Bueno, Agustín Spagessi, uno de los referentes libertarios, no de la libertad avanza, sino libertario, presentó un proyecto para que, bueno, precisamente los proyectos que se traten en la unicameral sean abordados 15 días después de su presentación para que puedan ser estudiados cómo funciona prácticamente en todo el país. Lo cierto y lo concreto es que se originó una discusión muy fuerte entre oficialismo y oposición y el miércoles pasado la unicameral no sesionó porque la oposición no bajó, hubo chicanas desde el oficialismo y, bueno, sigue esta pelea desde que comenzó el año legislativo y es por eso que le vamos a preguntar a nuestro invitado cómo se puede salir de esta situación de inacción, podríamos decir, al menos en cuanto a las sesiones, porque los legisladores siguen trabajando pero no se sesionan. Técnicamente uno puede observar que están funcionando todas las comisiones, en realidad hay un trabajo de fondo. El asunto es que uno no ve a los legisladores sentados dentro del ámbito legislativo donde tienen que levantar la mano o no aprobar. Gregorio Hernández Maqueda es legislador y nos está acompañando, es por supuesto representante el hombre del área en Córdoba. ¿Qué tal, Gregorio? ¿Cómo te va? Buenas noches. Un gusto, Julio. ¿Cómo estás? ¿Bien? Me desafilé del partido. Bueno, hace rato, pero bueno. Hace 20 días. No, no hace tanto. Julio, podríamos decir que ahora estás sin club. Bueno, y es lo que te estaban preguntando recién fuera de micrófono, pero eso lo vas a responder en una de esas al final, ¿no? Y en todo caso, ¿cómo es eso de un divorcio de tanto tiempo ya? 15 días, bueno, es mucho, ¿o no? ¿No te han tentado o no? Bueno, a ver, para contestarla por parte, ¿no? Después, vamos primero con el proyecto de Spachesi, que ha generado muchísimo ruido y que ha impedido que la legislatura funcionara como tiene que funcionar. Bueno, para que la gente entienda, las legislaturas podríamos clasificarlas en tres. La que hubo entre 2019 y 2023 era una legislatura adicta al Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque Schiaretti tenía dos tercios de los miembros, con lo cual él hacía lo que quería. Si quería reformar la Constitución, la reformaba. Bueno, pasamos a una legislatura en la cual nadie tiene mayoría. Lo que nosotros esperábamos es que esa legislatura fuera una legislatura moderadora del poder. Es decir, que equilibre, que frene los excesos, que acompañe las buenas iniciativas, que se logre diálogo, consenso, acuerdo con el gobernador. Bueno, lo que pasó fue que el gobernador está demostrando hasta ahora un carácter autoritario, intolerante, con aquellos que pensamos distinto. Entonces, se convirtió en una legislatura hostil para el gobernador. Lo ideal sería que reencaucemos el diálogo y el consenso para poder sacar los temas que son importantes para la gente. Pero lamentablemente el gobernador quiere gobernar como con el canal Volver. O sea, él quiere gobernar como gobernó Schiaretti. La diferencia es que Schiaretti lo votó el 57% de la gente con una oposición dividida, cuando la máxima lista opositora sacó menos de 20 puntos. Y en el caso nuestro, estuvimos a 3 puntos de ganar y tenemos mayoría en la legislatura opositora, con lo cual está como viendo una película distinta. El gobernador ya llora, con lo cual yo le pediría es que baje un poco los niveles de intolerancia, de soberbia y que empiece a respetar que en Córdoba hay dos poderes. María Esther sabe, en Córdoba no hay poder judicial. Hay un servicio de justicia pésimo, desastroso, pero no tiene poder porque nunca frenó al gobierno de turno que se maneja con un sistema de caudillo. Pero ahora hay dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, le pese a quien le pese. Ahora, Gregorio, ¿cómo se destraba esto? Claro. ¿Cuál ves, cómo ves la solución ahí? La principal responsabilidad la tiene el gobernador. Él es el jefe del Estado. Él es quien debería representar la concordia, el diálogo. Y nosotros estamos siempre abiertos al diálogo. Pero ahora, ellos son... El oficialismo, nosotros le dimos la conducción de la Cámara, la presidencia provisoria, para respetar el orden sucesorio. Entonces, ellos son los que tienen que definir cómo va a impulsarse el diálogo político y no nosotros. Nosotros estamos abiertos al diálogo. Asistimos siempre a las sesiones de labor parlamentaria. No queremos acallarlos a ellos. El problema es que ellos no quieren acallar las voces a nosotros. Entonces, no podemos caer en el juego de las falsas equivalencias ni de la igualdad de responsabilidad. Porque eso no es cierto. Ahora bien, si vemos que es un gobernador que quiere gobernar como un rey, como si Córdoba fuera una monarquía, donde solamente se escuche su voz, usando a falsos pseudo-libertarios como el señor Spachesi, que está alquilado por el gobernador para hacer el trabajo sucio. Perdón, repetime eso, alquilado. Alquilado. O sea, lo han alquilado y le han dicho, mira vos, Agustín, los temas que a nosotros nos comprometen, donde no queremos que las manos se nos manchen, vas a meterte vos. Y entonces se metió con este proyecto, que escuchen bien, para que la gente entienda, si se aprobaba, o se aprueba, porque todavía se podría aprobar, el proyecto del legislador, que es yargiorista, Spachesi, camuflado, disfrazado de mileísta o de la libertad avanzada, ningún opositor podría tratar, no te digo aprobar, tratar un proyecto, ni en comisiones, ni en el recinto, sin el ok, sin el consentimiento del oficialismo. Es decir, tiene que pasar por labor parlamentaria y darle el visto bueno como para que el tema se discuta. Porque ellos, otra cosa, el peronismo yargiorista creó 10 comisiones más, o sea, hay 30 comisiones en la legislatura. Se quedó con el 100% de las mayorías. Entonces nosotros no podemos sacar dictamen si no acordamos con el peronismo. Ahora, el reglamento nos permite tratar sobre tablas con mayoría absoluta, que la podemos reunir con consenso de toda la oposición, en el recinto. Si se aprueba el proyecto de Spachesi, olvídense, muchachos. No se puede tratar un proyecto. ¿Qué posibilidades hay de aprobarlo con el contexto que estás mencionando? Bueno, a ver, si ellos reúnen el número, por supuesto que lo van a aprobar. Pero por el momento no, nosotros estamos ejerciendo nuestro deber de bloquear el avasallamiento de las minorías. ¿Por qué? Porque Córdoba no es una democracia. Córdoba tiene que ser una democracia liberal, en cual se respeten los derechos de las minorías, no solo de la mayoría. Entonces, nosotros, no dando quórum, lejos de no cumplir con nuestro deber de legislador, estamos cumpliendo nuestro deber de representación de los valores constitucionales que implican la libertad, el pluralismo, la diversidad, y que en Córdoba no somos todos iguales. Y a nosotros el pueblo nos votó para defender nuestros valores, nuestras ideas y nuestros intereses, y no convertirnos en soldaditos del gobernador Yar Llora, como muchos que van y le piden puestos, o le chupan las medias. Porque Córdoba es así, muchachos, ha sido siempre chupamedia del poder. Pero hay otra Córdoba rebelde, hay una Córdoba sumisa, chupamedia del poder, y hay una Córdoba rebelde. Y nosotros representamos a esa Córdoba que no le queremos chupar las medias al jerarca de turno. Ahora, Gregorio, lo que pasa es que son cuatro los legisladores, incluidos vos, los que no están ni del lado de Juntos por el Cambio, ni del oficialismo. Luciana Echeverría, de Pachesi... Perdón, te corrijo, yo sí estoy en el interbloque de Juntos por el Cambio. Está bien, pero no estás dentro de... Sí, sí estoy dentro de los 32 que se computan de Juntos por el Cambio. Hay cuatro, como vos bien decís, que son unipersonales. Exactamente. Que no están en interbloque. ¿Cuántos votos necesitaría el oficialismo para dos votos más? No, ellos con 36 están. O sea, el número mágico es 36, porque con 36 se abre la cámara. Después con 35 votos pueden aprobar el proyecto, porque la vicegobernadora Prunotto desempata sistemáticamente a favor del gobierno. Con lo cual, por eso es que nuestra única llave es la de no dar quórum, cuando pretenden... Imagínense, tenemos que estar cuatro años simplemente así, viendo a ver qué van a tratar. ¿Ellos? A ver, dígame qué quiere tratar. Entonces, ahí es donde nosotros le estamos robando la plata a la gente y estafando la representación del pueblo si estamos pintados al óleo. ¿Ya hay un proyecto frenado por esto? ¿El proyecto lo presentó el señor Spachesi? No, no, digo proyectos, digamos, si es que pasa... ¿Otros temas? Claro, de los temas que la oposición consideren importantes y que no le permite el oficialismo ni siquiera tratarlos. Bueno, pero por supuesto que sí, mirá la crisis con la luz, con los servicios públicos, con EPEC, tenemos una cantidad de proyectos presentados. En el caso mío, el tema de los naranjitas, que es una crisis de seguridad, la que hay por el caos y el desorden en torno a los naranjitas que te extorsionan, te aprietan para pedirte tu plata a cambio de estacionar y hay un montón de casos. Es decir, hay un montón de temas que nosotros tratamos y que queremos tratar y que el oficialismo sistemáticamente se niega a tratar o te van llevando como diciendo bueno, quédate tranquilo, te vamos a tratar y en el fondo lo que te tratan es de domesticar. Eso es lo que yo hasta ahora me he dado cuenta. ¿Quién sale ganando en todo esto? Mirá, yo creo, Julio, que siempre es preferible y esta es una frase, mirá, de Dilma Rousseff. Siempre es preferible el ruido de la democracia al silencio de las dictaduras. Yo lo único que te digo es eso. Prefiero una legislatura que sea un caos, un lío, haga el lío como decía el Papa, pero que por lo menos está viva. Discutida. Claro, disputada. Reflexiva. Se hace política y se llega al acuerdo, ¿no? Que la tumba que era la legislatura pasada. Toda la vida. Claro. Gregorio, me quedé con la duda de... Dijo, estoy en el bloque junto por el cambio. Claro. No está más en Lari. ¿Dónde está? Yo no puedo creer que se haya ido este jovenzuelo de Lari. Nació como una figura que era la figura de Lilita Carrillo en Córdoba. ¿Y ahora dónde está, Gregorio? Bueno, a ver, normalmente yo soy de los que creen que uno está en un partido para toda la vida. Digamos, por más que soy relativamente joven, tengo 32 años, soy de los que creen que la religión, el partido, el club de fútbol... No se cambian. Son esas cosas que no se cambian. Pero bueno, la vida te sorprende y así como está el derecho a afiliarse, está el derecho a desafiliarse, ¿no? Ahora que todos predicamos la libertad o estamos de acuerdo con la libertad. Y bueno, me afilié realmente apasionado por las ideas de Lilita cuando tenía 17 años, apasionado por su liderazgo, y me desafilié de alguna manera desilusionado. Desilusionado con la decisión que ella tomó junto al bloque de diputados nacionales de unirse en un bloque con los diputados del peronismo de Córdoba. O sea, ¿qué tiene que ver la coalición cívica con el peronismo de Córdoba? Nada que ver. ¿Por qué? Porque nosotros siempre dijimos que representábamos la ética y la república, y acá en Córdoba hay una maquinaria de impunidad y de corrupción que no tiene nada que ver con la ética ni con la república. Entonces, si yo me quedo en el partido, quedo como convalidando justamente porque la he representado durante tantos años, he sido presidente del partido. Ahora, vos que conocés a Lilita Carrió, ¿no la vio? Yo hablé con ella muchas veces y hacia ella solo voy a tener palabras de agradecimiento, de amistad, de cariño, porque me ha dado y me ha enseñado muchísimo. Entonces, yo jamás voy a hablar mal de ella ni de la coalición cívica. Sí creo que tomaron una decisión muy equivocada, errada, y que para mantener mi coherencia con mis principios y mis convicciones y mi representación, es que tuve que renunciar al partido. Pero yo el partido lo amo, lo quiero, y como preguntaba María Ester, sigo estando en el interbloque de Juntos por el Cambio, porque nosotros además fuimos en una lista que se llamó Juntos por el Cambio. Entonces, por más que hoy eso medio que existe o no existe, habrá que ver cómo podemos reorganizar a un frente que conjugue lo mejor de los valores de la libertad con los de la República y la democracia, o sea, la democracia liberal con transparencia. Bueno, si logramos consorear ese frente, se llamará de otra forma. Pero por el momento tengo mi propio bloque, que es el nombre de la Fundación. Gregorio, ¿y ese frente incluiría eventualmente la libertad avanza? ¿Te ves en la libertad avanza? Mira, yo como te decía Diego, hoy estoy disfrutando de una soltería partidaria, o sea, hace 20 días que me desafilié, no me imagino afiliado a un partido en el corto plazo. Sí, estoy muy entusiasmado con desarrollar nuestra fundación, que se llama Mejor Futuro, que busca promover las ideas de la democracia liberal y la transparencia, integrada mayoritariamente por jóvenes cordobeses, de independientes la mayoría, pero de otros partidos también, incluso de la libertad avanza, pero creo que sin duda hay que confluir en un frente con las fuerzas del presidente Millet, porque él hoy está encarnando las ideas de la libertad, que son las que son necesarias para terminar con la inflación, que es el peor de los impuestos, ya lo decía Gisela, lo decían ustedes, lo han dicho siempre, que la inflación destruye a la clase media y a los pobres, entonces mal podríamos no reconocer a un presidente que está luchando contra la inflación, apagando el incendio que nos dejó el kirchnerismo y que con esas políticas kirchneristas o de izquierda vamos a terminar como la villa miseria más grande del mundo. Entonces, sin duda que hay que confluir, pero respetando también las ideas de la República y la transparencia que para nosotros son y han sido siempre muy importantes. Gregorio Hernández Maqueda, que tiene muchos años por delante y sobre todo en la carrera política, gracias, muy amable. No, al contrario chicos, gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa, en instante seguimos con otros temas de interés aquí en Con el Diario del Lunes, no se vayan.